¿Qué es la microfinanzas? Les voy a platicar del éxito, el impacto que han tenido las microfinanzas en la pobreza. Las microfinanzas nacieron en los años 80, en Bangladesh, por medio del profesor Mohamed Yunus. Él se dio cuenta de una necesidad en la que a través de la historia, del gobierno, las personas, no habían encontrado una manera eficiente para combatir con la pobreza. El señor inventa las microfinanzas. Como funcionan es proveerle a los pobres de servicios, productos, para que las personas generen un negocio con ello y luego regresar lo que se les haya dado, lo que se les haya prestado. Entonces esto incita a las personas que se les entregó algo a que generen un negocio. Se les forza de cierta manera a que trabajen y a tener que regresar el producto que recibieron. Esta corriente económica, pues, chocó, rompió con todos los paradigmas del mundo en cómo se había estado tratando a los pobres. Por ejemplo, en México, incluso en Bangladesh, previo a eso, la manera en la que combatían con la pobreza era donaciones. Un empresario, el gobierno, donaba un dinero para que el pobre, bueno, ese día tuviera para comer o para que un albergue tuviera los diferentes medios o pudiera pagar sus servicios. Entonces, lo que hace Yunus allá es decir, así no se va a llegar a ninguna parte, porque no le estás enseñando cómo pescar, como diría el dicho, sino que le estás dando el pescado. Entonces, crea las microfinanzas. Entonces, aquí en México, digo, hemos estado aprendiendo un poco lo que se ha vivido allá. Tenemos que aprenderlo más y tenemos que enseñarnos a dejar de sentir ese tipo de lástima por la gente con menos recursos, porque las donaciones no llevan a ninguna parte, las donaciones no son una respuesta para combatir contra la pobreza. Estando en Bangladesh, yo este verano trabajando en el banco, que se llama Grameen Bank en Dhaka, nos comentaba el profesor que, bueno, para estar en la misma sintonía en la que las donaciones no servían de nada, hubo una época en la que el gobierno de Bangladesh tuvo que regalar paneles solares a muchas de las casas en Bangladesh. Fue un fallo total, el 80% no se usaron. Luego el profesor quiso meter los paneles solares como productos del banco, el gobierno les dijo que no iban a funcionar, el profesor no los escuchó, ¿sí?, y empezó con el proyecto. Después de pocos meses fue un éxito total y al día de hoy estos paneles solares son de los principales productos del banco. Entonces esto, bueno, nos lo quedamos como enseñanza para saber que nos tenemos que quitar la lástima y que las microfinanzas son una herramienta para combatir con la pobreza. Bangladesh ya lo logró, nos toca a nosotros.